Ya. Si se me escucha bien, si se ve la pantalla, no se ve alguna franja negra, ¿verdad? Todo esto ok. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? No sé por qué no puedo ver los mensajes. Ya, listo. Ya. Entonces vamos a empezar, chicos. Bienvenidos. Buenas tardes. Para los que, bueno, si aún no me conocen, soy Christopher Mancilla. Voy a estar encargado de lo que vendría a ser esta segunda parte de gastro. Y también la última parte que les voy a dictar vendría a ser la de choc. ¿Ya? Bueno, también dicto en los otros años también. Y bueno, vamos a empezar con lo que vendría a ser úlceras pépticas. ¿Ya? Úlceras pépticas es facilito, chicos. Es bien facilito. ¿Ya? Entonces, miren. Lo que vamos a ver aquí es que tenemos que recordar primero las capas del tubo gastrointestinal. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serán? De adentro hacia afuera, ¿ya? Miren. Mucosa, submucosa, muscular y ceros. ¿No? Mucosa, submucosa, muscular y ceros. ¿Ya? Entonces, miren aquí, chicos. Quiero que vean. Vamos a ver acá la pluma. Creo que no tienen activo su micro. Si tienen activo su micro, normal, me pueden interrumpir. Si tienen alguna pregunta. Y si no, pues normal, lo hacemos normal. Bueno, miren, para hablar de una erosión tenemos que saber, que conocer la mucosa. ¿Ya? Miren aquí, chicos. ¿Qué pasa? Vamos a agrandar un poquito más. Miren aquí. Dentro de la mucosa tenemos subdivisiones. Tenemos el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. ¿Ya? ¿A qué llamamos erosión nosotros? Nosotros vamos a llamar erosión toda noxa que llegue hasta la mucosa. Solamente la mucosa. Solamente está afectando la mucosa. No sobrepasa a la mucosa. Es decir, ¿cuál sería mi punto de corte? Si me preguntan en el examen, ¿hasta dónde llega la erosión? Ya, tú ya sabes que esto compromete la mucosa. Pero ¿hasta dónde llega? Hasta la muscular de la mucosa. Pregunta de examen. Ojo. ¿Ya? Entonces, comprende epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa, perdón. Y ahí se detiene. No pasa más la erosión. El que pasa más vendría a ser, ¿qué cosa? La úlcera. ¿No? La úlcera. Entonces, aquí podemos escribir, aquí, acá, en la parte de erosión, tenemos que compromete toda la mucosa. Toda la mucosa, pero solamente hasta la muscular de la mucosa. ¿Ya? Ese es un tip para el examen. ¿Ya? Y la úlcera péptica sobrepasa eso generalmente a dónde? A la submucosa. ¿Ya? Entonces, miren, aquí vamos a dibujar todo lo que estoy dibujando aquí. Vamos a desglosar todo este círculo. Lo vamos a desglosar aquí. A ver, ya, miren, esto vendría a ser la mucosa, esto vendría a ser la submucosa, esto vendría a ser la muscular, que dicho sea de paso, hay circular interna y longitudinal externa, ¿se acuerdan? Y la última capa que vendría a ser la acerosa, ¿ya? Miren, lo hemos extendido nomás, ¿ya? Lo hemos extendido, como si fuera una alfombra, ¿ya? Entonces, si hay una lesión aquí que le estoy dibujando a nivel de la mucosa, ¿a qué vamos a llamar eso? A erosión. ¿Ok? Erosión. Si pasa aquí, miren, vamos a dibujar la mucosa y ya está afectando lo que vendría a ser la muscular, pasando la muscular a la mucosa y está afectando la submucosa, ahí es donde nosotros vamos a detenernos y decir, esto es una úlcera. Ok, esto es una úlcera, ¿ya? ¿Me entendieron esa parte? Porque esto puede ser pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, miren aquí, miren aquí, esto de aquí. Entonces, miren, todo esto vendría a ser todos los rosaditos en la mucosa, ¿ok? Todos los rosaditos en la mucosa. O sea, puede estar en una parte de la mucosa o puede llegar solamente la erosión hasta la muscular de la mucosa. Ya, no pasa más, no pasa a la submucosa. Miren, no pasa a la submucosa. Esto vendría a ser un esquema representativo de lo que vendría a ser la erosión. ¿Ya? Entonces, concepto claro de erosión versus una úlcera. ¿Ya? Concepto claro de erosión versus una úlcera. Ya. ¿Qué más? Entonces, miren, nosotros a lo largo del día, nosotros tenemos fluidos que vamos a secretar y fluidos que vamos a ingerir. Aproximadamente acá tenemos un esquemita que también les van a hablar en su clase. Pero aquí lo importante que quiero que sepan es que todo esto, todo esto que está aquí cambia. ¿Cambia con qué? Cambia con el autor. ¿Ya? Todo esto cambia con el autor porque en el Gaiton dice una cosa, en su clase dice otra cosa, pero yo les he puesto lo de su clase. ¿Ya? Dos litros de dieta, de 500 a 700 mil litros de saliva, de un litro y medio a dos litros más o menos de jugo gástrico y de los otros órganos, del páncreas, del jugo biliar e intestino delgado, son aproximadamente cuatro litros. ¿Cuántos le dicen en su teoría que es en total nueve litros? ¿Ya? Pero en otras bibliografías, si se ponen a buscar, dicen entre siete a nueve litros. ¿Ya? Quédense con este, con su teoría. Con su teoría. A ver, les pregunto. Miren aquí arriba. Les pregunto, ¿ya? Si se rompe el estómago, si se perfora el estómago, ¿qué va a salir? ¿Quién me dice? Sale jugos gástricos, ¿no? Vamos a poner aquí que sale ácido, ácido clorhídrico, ¿no? Ácido clorhídrico. Si se rompe, si se perfora el intestino delgado, ¿qué sale? Bueno, pues, pueden salir jugos biliares, ¿no? Pueden salir jugos biliares, pancreáticos, etcétera, ¿no? Si se perfora el colon, ¿qué sale? ¿Contenido? ¿Qué contenido? Fecal, ¿no? Fecal. ¿Ya? A ver. Ese es muy bien. Entonces, miren, tenemos el estómago, intestino delgado y colon, ¿ya? Miren, de esta búlcera puede perforarse. Me voy a dibujar la búlcera más perforada. Puede perforarse y pasar todas las capas. A eso ya no lo llamamos búlcera. Ya le llamamos como perforación, ¿no? Perforación. Que es una complicación de las búlceras. Entonces, ¿cuál de estos tres, cuál del uno, el dos o el tres, creen que sea más severo? Cuando se perfora el estómago, el intestino delgado o el colon. ¿Qué dicen? A ver, los leo en el chat. No vale googlear. Sería el colon. Muy bien, ¿por qué? Por la infección que puede causar. Claro, muy bien, por la infección que puede causar. Y encima, cuando pasan el colon, cuando lleven cirugía, cuando lleven cirugía, lo que tienen que hacer es traer bateas de solución salina para empezar a lavar todo ese colon, que esté todo limpiecito, si se perfora. Cuando vean cirugía, van a ver que traen así como que baldes bastante llenos de solución de suero fisiológico, que van a empezar a limpiar porque el contenido fecal es lo peor que puede pasar. ¿Ya? Datito. Entonces, miren aquí, pregunta de examen en esta parte de este tubo. ¿Ya? Memotecnia. Piso. Piso. ¿Qué significa piso? ¿Qué le puede pasar al tubo gastrointestinal? ¿Se puede? La primerita que les puse alguna complicación, perforar. ¿Qué más? ¿Qué más le puede pasar? ¿La idea qué es? De inflamar. ¿La infección? Ya, bueno, sí, pero aquí en su, en su, en las clases le ponen así inflamar. ¿Ya? ¿Ese de qué? ¿Qué puede ser? Sangrar. Sangra. Y la O, ¿de qué? Se obstruye también. Claro. Una obstrucción mecánica, que eso ya lo van a ver más en semiología. ¿Ya? Entonces, miren chicos, memotecnia para ver qué es lo que le pasa al tubo gastrointestinal. Piso. Ya, esto les ha venido el siglo pasado a sus compañeros. ¿Ya? Así quiero que se lo acuerden. Piso. Perforar. Se puede perforar. Se puede inflamar. Se puede sangrar. Se puede obstruir. ¿Ya? Muy bien. ¿Dónde se da la absorción predominantemente? En el intestino delgado. ¿Ya? No es que el intestino grueso, especialmente el colon derecho, también puede suplir un poquito de la absorción. Pero es más que nada de transporte y de compactación y almacenamiento de heces. ¿Ok? El intestino delgado es el que suple más la absorción en mayor cantidad. ¿Ya? Entonces, miren aquí. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaría? Miren arriba. ¿Qué es lo que pasaría dentro de la formación de ácido clorhídrico y toda esta vaina que les estaba comentando? Miren, nosotros en nuestro estómago tenemos células. Tenemos células parietales o su chapa también que les puede venir en el examen. Oxínticas. Células oxínticas. Tenemos células principales. ¿Ya? Estas dos predominantemente. ¿Por qué les he puesto aquí su brillado de amarillo? ¿Ya? Porque es lo primero que quiero que se acuerden que secretan. ¿Ya? Las células parietales u oxínticas secretan predominantemente ácido clorhídrico que le da la acidez a los jugos gástricos y factor intrínseco. ¿Alguien se acuerda qué pasaba con el factor intrínseco que hacía? ¿De qué se encargaba el factor intrínseco? Les ayudo. ¿De la absorción de qué? ¿De qué vitamina? De la vitamina B12. De la vitamina B12. ¿A qué nivel? En ilión. ¿Ok? En ilión. ¿Ya? Entonces, también puedes agregar pepsinógeno y puedes agregar moco. ¿Ya? Pero predominantemente quiero que se acuerden que es característico esto de las células parietales que se agregan ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Ya? Fácil hasta ahí, ¿no? Las células principales son las que segregan pepsinógeno, gastrina y moco. ¿Ya? La gastrina también induce el ácido clorhídrico, pero predominantemente las células oxínticas, las parietales, son las que van a encargarse de toda la acidez. ¿Ya? Entonces, miren aquí. El pepsinógeno, ¿cuál es su función? Su función del pepsinógeno, todo lo que escribo, chicos, es importante, ¿ya? Su función es la protriólisis de qué? De proteínas. Pero el pepsinógeno no puede así como así solo hacer la protriólisis de proteínas. Necesita ayuda. Se tiene que convertir a pepsina. ¿Ya? Entonces, miren, el pepsinógeno, para que se convierta a pepsina y puede hacer la protriólisis, perdón, la protriólisis de lo que vendría a ser las proteínas, ya, a pepsina, tiene que intervenir qué cosa. ¿Quién interviene ahí? ¿Se acuerdan? Fisio. Aquí interviene el ácido clorhídrico. ¿Ya? Ahí interviene lo que vendría a ser el ácido clorhídrico. ¿Ya? Y bueno, la secreción de los jugos gástricos que tenemos aquí es de un pH de 0.8. También pregunta de examen. Todo lo que está amarillo puede ser pregunta de examen. ¿Ya? La diferencia es acá. Bueno, acá no le he puesto amarillo en úlceras y erosión, pero también es pregunta de examen. ¿Ya? Todo lo que le digo de que es pregunta de examen viene. ¿Ya? Entonces, vamos a ampliar un poco más el concepto de estas células paritales y estas células principales. ¿Ya? Miren aquí. Miren aquí. Entonces, ¿dónde empieza la secreción de ácido? ¿Dónde? Aquí, chicos, en la cabeza. En la cabeza empieza la secreción de ácido. Y nosotros, usualmente, en la fisiología, cuando hablamos de fases, tenemos una fase cefálica. ¿Se acuerdan? La otra fase, ¿cuál es? Fase gástrica y la fase duodenal. ¿Quién de estas tres fases es la que se encarga más de hacer el ácido, de producir el ácido clorhídrico? Esta, la de arriba, la fase cefálica, en un 60%. La fase gástrica, más o menos, corresponde a un 30% y la fase duodenal, un triste y pobre, 10 a 20%. Entonces, desde aquí, desde arriba, desde que tú ves, mira, tú ves tu pedacito de carne y empiezas a salivar y te empiezas a imaginar de que ya te quieres comer ese pedacito de carne, ya te quieres comer tus siete sopas, ya te quieres comer tu Kentucky Fried Chicken. Empiezas a segregar ácido, ya a través de qué nervio, a través de qué nervio, el nervio, ¿qué nervio es este? ¿Cuál es? Se llama vago, ¿no? A través del nervio vago. Ya, entonces, desde el pensamiento, nosotros ya estamos segregando ácido, ya primer concepto que debemos tener en claro. Segundo concepto, miren, les presento las células parietales, ¿ok? De acá están las células principales, les presento las células, así se ven las células parietales. Vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿qué les parece? Aquí, miren aquí, esta es lo que vendría a ser una célula parietal, ¿ya? ¿Dónde se forma el ácido clorhídrico? ¿Dónde? Aquí, miren, aquí, en estas crestitas, aquí se forma el ácido clorhídrico, en los canalículos, ¿ya? Los canalículos, lo que van a hacer después de formar el ácido clorhídrico, van a expulsarlo hacia la luz. ¿Hacia la luz de qué? Hacia la luz del estómago, pues, ¿no? Entonces, lo expulsan hacia la luz. Entonces, aquí se ponen nuestros ácidos clorhídricos, van así, van así, van así, y llegan hasta la luz. ¿Ya? Esto a grandes rasgos. ¿Quieren verlo a rasgos microscópicos? Lo vemos a rasgos microscópicos en esta imagen de aquí. ¿Ya? Lo voy a hacer de negro porque eso está rojo. ¿Ya? Entonces, todo empieza que después de un metabolismo anaerobio, sale un CO2 que se junta con un agua. ¿Ya? Luego, por acción de una enzima que se llama la enzima anidrasa, anidrasa carbónica, va a formar lo que vendría a ser el ácido carbónico. Esta molécula que está acá. ¿Ya? Esto se llama ácido carbónico. ¿Ya? Ácido carbónico. Entonces, una vez de que se forme el ácido carbónico, este ácido carbónico se disocia. ¿En qué se disocia, Christopher? Se disocia en un ion bicarbonato. En un ion bicarbonato. Ya sabemos cómo es el bicarbonato. ¿Ya? Y en un ion hidrógeno. O sea, se parte, pues, ¿no? Mira, acá, un hidrógeno más un hidrógeno, dos hidrógenos, H2. Y CO3, ya, pues, se disocia. ¿Ya? En reglas generales se disocia el hidrógeno más que nada. ¿Ya? Hay un hidrógeno. A este nivel, que está aquí, del bicarbonato, hay una bombita. Hay una bomba aquí. Hay una bomba que permite la entrada de cloro y permite la salida de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, cuando sale el bicarbonato, lo vamos a poner de rojo. Cuando sale el bicarbonato, ya sale directamente a dónde? A la sangre. Ya. Ya sale a la sangre. ¿Y qué pasa con eso, Christopher? ¿Ustedes han sentido ese sueño, esa molestia, ese cansancio, esa pesadez después de comer? ¿Han sentido eso? Eso pasa porque, bueno, la llaman también, la marea alcalina. No sé si habrían escuchado alguna vez eso. La marea alcalina, ¿no? Entonces, nos empezamos, son síntomas de alcalinización. ¿Por qué? Porque estamos agregando ácido y porque justamente el bicarbonato está saliendo a la sangre. Sale a la sangre y aumenta mi estado basal, mi estado base. Y por eso va a generar una marea alcalina. ¿Ya? Un pequeño datito ahí para que sepan siempre, para que se lo lleven a... Para que sepan siempre, ¿ya? Entonces, miren. Este cloro, miren, 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 no se me duerme. Miren este cloro. Este cloro quiere llegar, vamos a ver acá, esta es la luz del estómago, ¿ya? Recuerden de que hemos hecho un zoom, recuerden que hemos hecho un zoom y esta es la luz del estómago, ¿ya? Este es el espacio de la sangre, este es el espacio de la sangre y esta es la luz del estómago, ¿ya? Recuerden que hemos hecho un zoom a las células paritales, bueno, a la célula parital, ¿ya? Entonces, miren, miren este cloro, miren este cloro, este cloro quiere llegar a la luz, ¿ya? Este clorito lo que quiere hacer es llegar a la luz y, bueno, lo va a poder hacer porque aquí hay un transportador que va a facilitar la salida de cloro. Entonces, el cloro a las finales llega a salir a la luz, ¿ya? Y el hidrógeno lo ve y está envidioso y él también quiere salir a la luz, pero él no tiene un transportador así, no tiene su limosina exclusiva así como lo tiene el cloro. En vez de eso, él tiene una bomba de protones, ¿ya? La bomba de protones, ¿qué hace? Es una bomba potasio ATP-Asa con su ion hidrógeno, pues, ¿no? Entonces, esta bombita lo que hace el potasio ATP-Asa, esta bomba de protones, hace de que el hidrógeno sí pueda unirse al cloro en la luz, ¿no? Entonces, esta bombita de protones lo que hace es facilitar la salida del ion hidrógeno hacia la luz del estómago, ¿ok? Y entonces, ya no está Picon y se encuentra con su compadre de cloro. Y se suman. ¿Y eso qué forma? Ácido clorhídrico. Y así es la formación del ácido clorhídrico. ¿Ya? Ahora miren aquí estos dibujitos a la izquierda. Miren estos dibujitos a la izquierda. Miren. No es que solamente todo este mecanismo pase. Necesita una potenciación. ¿Qué potenciación vamos a tener? Aquí, miren. Vamos a tener una potenciación de la histamina. Vamos a hacer una potenciación de la gastrina, que les estaba comentando de que también secreta ácido clorhídrico. Y de la ACH, que vendría a ser la acetilcolina. ¿Ya? ACH, acetilcolina. La histamina, para que pueda entrar a la célula parietal, necesita de una proteína receptora. Esta proteína receptora de la histamina va a ser H2. La proteína receptora de la gastrina va a ser CSK2. La proteína receptora, para que entre la célula parietal, de la acetilcolina es M3. M3. ¿Ya? Entonces, la histamina viene, la gastrina viene, la acetilcolina viene. No pueden entrar por sí solas a las células parietales. ¿Quiénes le reciben? Sus proteínas. ¿Ya? H2, CSK2 y M3. ¿Ya? Luego de esto, se unen a lo que vendría a ser un yon calcio. Todos estos, todos estos tres, todos estos tres, se unen a un yon calcio y a un yon de AMP cíclico. Solamente esto, quiero que se recuerden que estos tres se unen al calcio y al AMP cíclico, porque van a reforzar la producción de ácido clorhídrico. ¿Ya? Lo único que hacen es reforzar el ácido clorhídrico. Ya, vamos a poner acá producción. Ya. Lo único que hacen es reforzar es la producción de ácido clorhídrico. Ya, Christopher, ya, ya entendí cómo se forma el ácido clorhídrico. Ya entendí cómo interviene la histamina, la gastrina, la acetilcolina, se unen al calcio y un AMP cíclico para reforzar la producción de ácido clorhídrico. Ya. Y esto, ¿para qué me sirve? Ah, ya. Ustedes ya han llevado farmacología, ¿verdad? Ustedes ya han llevado farmacología. El omeprazole. Aplicación clínica. ¿Dónde actúa el omeprazole, chicos? ¿Dónde actúa? ¿Se acuerdan? Aquí, pues, ¿no? Aquí. Inhibe la bomba de protones, el omeprazole. Un IBP se llama. Inhibidor de bomba de protones. De protones. ¿Ok? IBP es inhibidor de bomba de protones. Entonces, lo inhibe de forma reversible, pues. Ya no es de manera irreversible. Y el otro fármaco, la ranitidina, la ranitidina Christopher, que es un anti-H2, ¿dónde va a ser su efecto? Aquí, pues. Aquí, en esta proteína. Es un anti-H2, anti-histamínico. ¿Ya? Eso es una aplicación clínica práctica, para que lo tengan en cuenta. Eso, supuestamente, ya lo han visto en lo que vendría a ser farmacología. Ya, pero si igual no lo han visto, no hay problema. Ya. Listo, chicos. Aquí, la última vez que expliqué esto. La última vez que expliqué esto, tenían dudas. ¿Quieren que vuelva a repetir esto? ¿Quedó claro esta parte? ¿Quedó claro cómo se forma el ácido clorhídrico? ¿Dónde se forma el ácido clorhídrico? ¿Qué célula se encargará de secretar el ácido clorhídrico? ¿Quedó eso todo claro o no? Si no, lo repetimos. Sí, Christopher, una pregunta. ¿Podrías repetir lo de la ranitidina? Ah, ya. ¿La ranitidina qué es? ¿Qué fármaco es? Es un anti-H2. Es igualito que lo usamos para las úlceras. También, el lomeprasol, la ranitidina. ¿Ya? Mira, mientras que el lomeprasol es un IBP, que es inhibidor de lomeprotones, la ranitidina es un anti-H2. Bloquea lo que vendría a ser la proteína fijadora de histamina. Entonces, tienes menos potencia para generar, para reforzar ese ácido clorhídrico. O sea, tienes un método más para que este paciente no se agregue ácido clorhídrico y no exista de nuevo esa noxa. ¿No? Eso vendría a ser. Eso vendría a ser el mecanismo de acción de la ranitidina, por ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Ya, sí, gracias. Ya, entonces, si me entendieron esto, pasemos a, volvamos a nuestro esquemita. Ya. Muy bien. Entonces, habíamos quedado de que tenemos una úlcera cuando sobrepasa la submucosa. ¿No? Submucosa. Entonces, estas úlceras, chicos, se dividen en dos. Las úlceras pépticas se dividen en dos. Uno es la úlcera gástrica y otro es la úlcera duodenal. ¿Cuál es la más frecuente? Pregunta de examen. La duodenal. La duodenal es la más frecuente. ¿Ya? ¿Cuál es? Vamos a hacer aquí un versus. Acá abajo en el medio, miren. Vamos a poner úlcera gástrica versus úlcera duodenal. ¿Cuál es la sintomatología de la úlcera duodenal? Christopher, yo como y me duele cuando no como. Me duele, siento que me arde, me duele el estómago. Pero cuando como, estoy bien. Me pasa. Ese es el síntoma típico de una úlcera duodenal. A diferencia de la úlcera gástrica, ¿sabes, Christopher? Yo como, me duele. Yo como, pero me duele aún más. Se incrementa el dolor, si en el examen les ponen paciente de 18 años, estudiante de medicina, que refiere que tiene dispepsia, tiene dispepsia, ¿ya? A las comidas y se incrementa después de haber comido, que van a marcar úlcera gástrica, ¿ya? Porque la sintomatología de la úlcera gástrica aumenta cuando nosotros ingerimos alimentos. En cambio, la úlcera duodenal se queda ahí, ¿ya? Mejora con la ingesta de comidas. Ese es un tip de sintomatología para que ustedes puedan diferenciarlo, ¿ya? Miren, el estómago, el estómago está acostumbrado a recibir altas dosis de ácido, pues, ¿no? Claro, porque ahí están las células parietales o sínticas, ahí está el ácido queorhídrico, está acostumbrado. Por eso se dice que usualmente son no precursoras de neoplasias malignas, NM, neoplasias malignas. ¿Ya por qué? Porque está acostumbrada a manejar ácido, ¿ya? ¿Dónde se forman las úlceras gástricas más frecuentemente? Miren, antro, curvatura menor, menor y regiones pilóricas, ¿ya? En las regiones del píloro. Antro, curvatura menor y regiones pilóricas. En cambio, su otra contraparte, el duodeno, chicos, a diferencia del estómago, no está preparado para aguantar la acidez. Por eso es de que puede ser un precursor también de NM, neoplasia maligna. Y ahí eso lo vamos a ver con el licobacter pílori. ¿Dónde es la ubicación más frecuente del duodeno, de la úlcera duodenal? En el bulbo duodenal, ¿ya? Si no te dicen bulbo, ¿cómo más te pueden decir? Primera porción, ¿ya? Primera porción del duodeno, ¿ya? Miren, estoy dándolo, fijas. ¿En quién es más frecuente las úlceras gástricas? En adultos. Las duodenales, en jóvenes. ¿Qué factor asociado es más frecuentemente encontrado, 90%, en las úlceras gástricas? AINES. A antiinflamatorios, no esteroideos. ¿Eso quiere decir, Christopher, que los factores asociados, el licobacter pílori, en la úlcera gástrica, no tenga que ver? No, claro que sí tiene que ver, pero en menores cantidades, ¿ya? Igualito aquí. Miren, la úlcera duodenal, lo más frecuente, el factor asociado encontrado más frecuente, es el licobacter pílori, ¿ya? Igualito, 90%. ¿Eso quiere decir que no encuentro AINES asociados a úlceras duodenales? No, sí encontramos AINES, pero en menor porcentaje, ¿ya? Igualito. Aquí, chicos, pregunta de examen también que puede ser, ¿ya? Aquí, ¿cuál es el tumor neuroendocrino que segrega ácido clorhídrico? El tumor de célula C, o también llamado gastrinoma, o también llamado síndrome de Sollinger-Ellison. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa aquí es que es un tumor, como su nombre lo dice, neuroendocrino, que vas a agregar altas dosis de ácido clorhídrico, ¿ya? Y por eso es de que se va a llamar el síndrome de Sollinger-Ellison. Bueno, en el examen, si es que no encuentran con este nombre, no encuentran gastrinoma, no encuentran síndrome de Sollinger-Ellison, les pueden poner así, ZE. ¿Ya? ZE. Sollinger-Ellison. ¿Ya? Si en el examen encuentran como gastrinoma, tumor neuroendocrino, de célula C, busquen ZE. ¿Ya? También es un factor asociado para las úlceras pépticas. ¿Ya? No sabemos si es úlcera gástrica o adubenal, pero sabemos de qué es pépticas. ¿Ya? Bueno, aquí ya tenemos aquí, miren, los síntomas del dorpo sin gesta, lo que les estaba explicando. Y la úlcera adubenal es más en ayuno y calma con comidas. ¿Ya? Y también tiene un predominio en la noche. ¿Ya? Ayuno, noche y calma con comidas. ¿Ya? Como el que se estaba hablando. Dispepsia. Ambos, ambos, las úlceras gástricas tienen molestias gastrointesinales, a lo que llamamos dispepsia. ¿Ok? Ambos presentan eso. ¿Y qué exámenes a ambos le vamos a hacer? El mejor es que tú veas tu úlcera, entras por un tubo que vendría a ser el endoscopía. Endo es endoscopía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en la endoscopía? ¿Ya? Miren aquí. No sé si tienen algún familiar que les han hecho una endoscopía alguna vez. ¿Ya? Entonces, bueno, acá lo he hecho medio deforme. Imagínense que si es una persona, ¿Ya? Voy a dibujar su ceja. ¿Ya? Entra un tubo aquí por la boca. ¿Ya? Una endoscopía alta. ¿Ya? Entra un tubo por la boca y ese tubo tiene una cámara. Y vas viendo. Pues, ¿No? Con eso ya es más específico porque vas viendo en qué, en qué lado, en qué estructura de todo el tubo gastrointestinal está ubicada la úlcera. Y hasta ahí mismo lo puedes tratar. ¿Ok? Su contraparte de que entras por el ano, ¿Cuál es? La colonoscopía. Su contraparte. ¿Ya? Entonces, tenemos esto que vendría a ser la endoscopía, que entras por la boca, y la colonoscopía que entras por el ano, que ya vamos a ver para qué nos va a servir. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podemos, qué otros exámenes podemos hacer? Radiografía, RX-radiografía, con bario. ¿Ya? Te hacen tomar tu radisótopo de bario. Te toman tu radiografía y todo el tubo gastrointestinal se va a ir pintando. Se pinta. ¿Ya? Cosa que ahí, la zona que no se está pintando, por ahí, probablemente sea una úlcera. ¿Ya? También puedes pedir un examen de sangre oculta en heces. ¿Ya? O guayaco también se llama. El sangre oculta en heces, lo que haces es que vas, te piden una muestra de heces y le hacen su examen. Para ver si es que hay sangrado. ¿Ya? Ese es el examen de oculta en heces. Indirectamente, ¿Cómo podemos ver una úlcera si está sangrando? Entonces, le hacemos su hemoglobina, ¿No? Ah, ya sabes que, Christopher, he visto, le he hecho su examen y tiene su hemoglobina menos de 10. Algo está pasando ahí. Por algún lado está que sangra. Ah, ya puede ser úlcera. Además, el paciente me ha referido de que tiene dispepsia. Ah, ya. Tengo su hemoglobina menos de 10. Quizás tiene su úlcera que está sangrando por ahí. ¿Ok? Por ahí también nos puede ayudar esto. El test de ureasa, chicos, es para el licobacter pylori que después les voy a explicar. ¿Ya? Tip, para clínica, que ya este, el próximo año se van a los hospitales. Tip, si no estás en la puna y no sabes cómo diferenciar si es que el paciente está que sangra o no, aunque bueno, es un tip de hemorragia digestiva, le pones agua oxigenada. ¿Qué pasa con el agua oxigenada? Si no estás en las heces, va a salir burbujitas. ¿Por qué? Porque reacciona con sangre si es que hubiera. Ya, eso es un tip. ¿Ya? No es 100% confiable, pero a no tener nada, puedes echarle agua oxigenada a las heces si estás en la puna. Ya, el tratamiento en las úlceras, como ya hemos estado viendo, antiácidos, anticolinérgicos para inhibir la ceticolina, los antihistamínicos, el bismuto. Bueno, aquí ahora en esta presentación, el bismutol, los antibióticos. ¿Y entonces para qué le voy a meter antibióticos, Cristófero, una úlcera? Ah, ya, pues porque los antibióticos lo que hacen es atacar a una bacteria específica. ¿Qué bacteria? El licobacter pylori, que vamos a ver después. ¿Ya? Bueno, el tratamiento, comer varias veces, pero en pocas cantidades. Y la cirugía, si es que lamentablemente se perfora el paciente, le hacemos una cirugía. ¿Ya? Vamos a poner esto de marcador resaltador. Bueno, vamos a ponerlo de amarillo. ¿Por qué? Porque esto es pregunta de examen fijo, sí o sí. Chicos, sí o sí, esto le va a venir, por favor, para sus pasitos, para el examen, sí o sí, quiero que se aprendan esto. ¿Ya? Esto sí o sí le va a venir. Es decir, diferencias de factores agresivos y protectores. ¿Qué es lo que pasa, pues, aquí en la úlcera gástrica? Lo que pasa, para que nosotros tengamos un correcto funcionamiento entre ácido clorhídrico y las bases que va a inhibir el ácido clorhídrico, debe haber un equilibrio. Cuando hay un desequilibrio, por ejemplo, los factores agresivos aumentan y los factores protectores disminuyen, van a haber un desequilibrio en esta balanza. Y aquí es donde van a aparecer las úlceras. Entonces, cuando hay un desequilibrio entre los factores agresivos y los factores protectores, es cuando nosotros vamos a denominar las úlceras. Entonces, miren, para que se acuerden, ¿quiénes son más agresivos, los adultos o los jóvenes? Los jóvenes, ¿no? Los muchachos son más agresivos. Entonces, ¿en quiénes los factores agresivos están aumentados? En los jóvenes. ¿Y en quiénes los factores protectores están disminuidos? En los adultos. ¿Ya? En los adultos, los factores protectores están disminuidos. En los jóvenes, los factores agresivos tienden a estar aumentados. ¿Ya? ¿Y por qué? Pues, miren aquí. ¿Qué factores agresivos les parece mucho esto? Lo siento, chicos, pero se lo tienen que aprender porque es pregunta de examen. Helicobacter pylori, antiinflamatorios no esteroideos, pepsina, ácido clorhídrico y ácidos biliares, isquemia, hipoxia, estrés. Entonces, aquí está el estudiante en caja, el estudiante de medicina, el tabaco y el alcohol, chicos. ¿Qué pasa con el tabaco y el alcohol? Lo que pasa es que con el tabaco y el alcohol no es de que te, no es de que te, te, te cause una úlcera. Al menos de que ya tengas tu úlcera por ahí. El alcohol, como es este, un medio, un poco ácido, ¿ya? Va a generar una noxa también ahí. Pero no es de que, esa no es su fisiopatología. Su fisiopatología es de que retarda el proceso de cicatrización de las úlceras. ¿Ya? Eso es en cuanto al tabaco y el alcohol. Bueno, dieta y estrés. Dieta y estrés. Bueno, acá estamos repitiendo, ¿no? Aquí una pregunta de examen también que le ha puesto, ¿ya? Agrega en café, ¿ya? Cafeína. ¿Ya? Y los factores protectores que están disminuidos, tienen que estar disminuidos en el adulto. Porque nosotros sabemos, chicos, que cuando vamos envejeciendo, bueno, nuestro sistema va cambiando, ¿no? Algunas mis defensas van a bajar. Por ahí más o menos lo pueden relacionar. Bueno, ¿qué factores protectores tenemos? El moco, las bases que vendrían ser de bicarbonato, el requerido celular, la angiogénesis, ¿no? Este, formación de vasos, flujo sanguíneo, las prostaglandinas, el factor de crecimiento, usualmente el IL-1 y la somatostatina. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cuándo van a aparecer las úlceras? Cuando hay un desbalance o un desequilibrio de los factores agresivos y protectores. ¿Ok? En jóvenes están aumentados los agresivos porque los jóvenes son más agresivos, son más avesados. ¿Ya? Y los factores protectores están disminuidos en los adultos. ¿Ok? En los adultos. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí, chicos. Hemos terminado la primera parte de la diapo. ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, este, Andrea, Jesús? Ya. Vamos a seguir, ¿ya? Ya. Listo. Si quieren que repita algo, me avisan, ¿ah? Yo no me hago problemas. A ver. Vamos a pasar, pasar. Listo. ¿Ya? Entonces, antes de explicar este cuadrito que está aquí, chicos, vamos a ver los exámenes, ¿ya? Vamos a ver los exámenes. ¿Qué exámenes le pedirías a este paciente? Ya les, ya les, este, adelanté una endoscopía. ¿Ya? Puedes pedirle una radiografía con barrio. ¿Ya? Puedes hacer sangre oculta en S. O sea, lo mismo que hemos estado viendo. ¿Ya? El tratamiento aquí también ya está un poco repetido, solamente de que en el cuadrito anterior estaba todo ya más resumido en un simple cuadro, pero aquí se los vuelvo a escribir por si acaso. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué pasa aquí en este cuadrito? ¿Qué pasa en las úlceras gástricas? ¿Qué pasa en la úlcera aduanal? ¿Qué pasa en el síndrome de Soling-Ellison? ¿Qué pasaba en el síndrome de Soling-Ellison? Era un tumor neuroendocrino secretor de qué? De ácido queorhídrico. Por lo tanto, como este gastrinoma secreta ácido clorhídrico, ¿cómo va a estar mi secreción de hidrógeno? ¿Cómo va a estar? Miren, mi secreción de hidrógeno, ¿cómo va a estar? Aumentada. De hidrogeniones. Perdón, de hidrogeniones. ¿Cómo va a estar mi secreción de hidrogeniones? Aumentada. ¿Cómo va a estar mis niveles de gastrina? Que la gastrina se encarga también de segregar ácido clorhídrico. ¿Cómo van a estar? Aumentados. ¿Por qué? Porque este síndrome de Soling-Ellison es un tumor secretor de ácido clorhídrico. ¿Ya? En las úlceras duodenales. ¿Qué pasa en las úlceras duodenales? Usualmente las úlceras duodenales tienden a aumentar los factores agresivos. Si aumentan los factores agresivos, van a estar aumentados los niveles de gastrina y los niveles de ion de hidrogeniones, pero no tanto como el síndrome de Soling-Ellison, que ahí sí es continuo la secreción de ácido clorhídrico. Y bueno, en las úlceras gástricas, lo que va a haber aquí sí va a haber unos niveles altos de gastrina y la secreción de ion de hidrogeniones va a estar disminuida. ¿Ya? Eso tiene que ver con los factores protectores también. ¿Ya? Bueno, ¿qué más? Entonces pasamos aquí en lo que vendría a ser la zona del helicobacter pylori. ¿Ya? Miren, el helicobacter pylori, chicos, es una bacteria carcinógeno tipo 1. Precursor, en otras palabras, precursor de neoplasia maligna. ¿Ya? Precursor de neoplasia maligna. ¿Ya? Aquí sí tenemos que tener cuidado. ¿Ya? Miren aquí, ¿cómo yo me contamino del helicobacter pylori? Miren el cuadrito celeste que está a la derecha. Miren aquí, la contaminación es oro fecal. ¿Eso qué quiere decir? Que la señora que te vendió tu lechuga, tu ensalada, tu ensalada, usualmente se pone en las ensaladas, ¿ya? Y la más preferiblemente en la lechuga. Tú, la señora que te preparó la ensalada, no se lavó las manos. No se lavó las manos y tú, rico, te lo comiste. Así puede ser la contaminación oro fecal. La señora fue al baño, te preparó tu ensalada, ¿ok? Te pediste tu menú, la señora no se supo lavar las manos y lo comiste y ya te contagiaste del helicobacter pylori. Obviamente la señora ya ha tenido su helicobacter pylori, pues, ¿no? ¿Ya? Este helicobacter pylori, chicos, para que se proteja de los medios ácidos que va... O sea, a ver, a ver, a ver, ¿cómo me van a entender así? Miren, lo comemos, ¿ya? Llega al estómago, ¿ya? Este helicobacter pylori no puede sobrevivir, no sobrevive en medio ácido. Y lo que va a hacer es esto, miren aquí. Miren aquí. Miren, te comiste tu helicobacter pylori, ¿ya? Lo que va a hacer primero es que va a penetrar la mucosa, ¿ya? Va a producir amoníaco. ¿Cómo produce amoníaco, chicos? Miren aquí, mediante su enzima ureasa, ¿ok? Mediante su enzima ureasa. ¿Qué hace la ureasa? Convierte la urea a amoníaco. Que brinda el amoníaco protección. Miren esta capita, miren esta capita que está aquí de celeste. Es lo que le está brindando la protección al helicobacter pylori ante todo este medio ácido en el estómago. ¿Ok? Y también se agrega bicarbonato, ¿ya? Entonces, miren, el helicobacter pylori tiene una enzima que se llama ureasa y también tiene el bicarbonato, ¿ya? Lo que hace la ureasa transforma urea en amoníaco, lo que protege al helicobacter pylori. ¿Ya? Aquí se entiende este cuadrito. ¿Ya? Muy bien, miren, produce amoníaco. ¿Ya? Miren, una vez de que llega aquí, ya llega, ya se está protegiendo, lo que va a hacer es de que va a llamar a sus otras vecinas. No es que entre solamente un helicobacter pylori a tu estómago, ¿no? Vienen todos en mancha, hace una proliferación y migración hacia el foco de infección y van a empezar a desintegrar la mucosa. Se vuelan la mucosa. Ya la desintegran. ¿Quiénes hacen esa desintegración, chicos? La fosolipasa y la proteasa. Ojo, ¿quiénes hacen esta destrucción, esta desintegración de la mucosa? Fosolipasa y proteasa. ¿Ya? Miren, entonces, miren la secuencia. Miren este foco ya inflamado. Entonces, todo este lado bonito donde había mucosa, ¿ya? Donde había mucosa, vamos a dibujarlo, pero para dibujarlo lo tengo que hacer así. Ya. Miren. Así debería ser, pues, ¿no? Con su capa de mucosa, ¿verdad? Así debería ser. ¿Pero qué ha pasado? Debido a la fosolipasa, la proteasa, lo que ha sido, lo que ha hecho este helicobacter pylori es barrer toda la mucosa, barrer toda esta mucosa. Y aquí hay un medio básico, porque no hay ácido, pues. Ha barrido parte de la mucosa y no hay ácido en toda esta zona. Y cuando nosotros hacemos, empezamos a, este, a imaginarnos, ¿se acuerdan? La fase cefálica, empezamos a segregar ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico, miren aquí el H, los ciruginiones, vienen y como no hay una capa de mucosa que amortigüe ese ácido clorhídrico, hace su daño. Miren, está todo rojito. Hacen su noxa. Hay inflamación, hay destrucción. Bueno, en la mucosa, hay inflamación. Y aquí es donde ya se forman las úlceras por helicobacter pylori. ¿Ya? Es importante esta secuencia, porque esto es pregunta de examen. ¿Qué es lo que produce enzima? ¿Produce? ¿Se encarga de convertirle la urea de amoníaco? Es pregunta fija de examen. ¿Ya? Y miren, pues. Aquí, el helicobacter pylori tiene factores citotóxicos. El gen caga y el gen vaga. El gen vaga de B, de B de vaca, es el gen vacuolizante. ¿Ya? Y el gen caga, chicos, es el gen de C, de cáncer. ¿Ya? Es el gen que te da cáncer. Y el vaga es el gen vacuolizante. ¿Qué quiere decir esto, Christopher? ¿Me confundes con el gen caga y vaga? Ya. Miren, así como, así como Andrea, así como Jesús, así como yo, somos diferentes personas. Así el helicobacter pylori también tiene diferentes personas. Tiene diferentes tipos, así, de helicobacter pylori. Unos helicobacter pyloris pueden tener su gen caga. Otros pueden tener su gen vaga. Y otros pueden tener dos. Ahí ya saliste premiado, pues. ¿Qué depende de que yo me malignice y haga un cáncer gástrico? Depende de que mi helicobacter pylori tenga este gen. Mi gen caga. ¿Ya? ¿Sí me entendieron esa partecita, no? Pues es importante. ¿Ya? Y usualmente, aquí lo vamos a escribir de nuevo porque no se ve bien porque lo he tapado. Puede estar asociado a un linfoma de tipo malta. ¿Ya? Pregunta de examen también esa puede ser. ¿Ya? Que usualmente ya es una pangastritis. Solamente le pueden preguntar eso porque más no creo porque esto es un tema ya de semiología. Un poco más específico. ¿Ya? El linfoma de tipo mal solamente te tiene que acordar de que puede causar una pangastritis. ¿Ya? Ahora, les he dejado este cuadrito, chicos. Les he dejado este cuadrito por si es que el doctor se le ocurre malearse y les pregunta esto. ¿Ya? Es un vacilo gran negativo. Su filo es proteobacteria. Su clase ya. Son su especie, su género. Todo esto. ¿Ya? Por ahí, si es que el doctor se malea, les puede preguntar, pero no creo. No les ha preguntado el ciclo pasado. Así que, tranquilos. ¿Ya? Entonces, miren aquí este... Miren aquí cuando yo les ponía los exámenes, les puse test de ureasa y les puse para helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, miren aquí. ¿Qué pasa? Tú entras con tu endoscopía. Ya vimos que la endoscopía entra por la boca. Sacas tu biopsia. Lo biopsias. ¿Ya? Y esa partecita de la biopsia lo pones en un tubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este tubo? Lo que va a detectar este tubo es la ureasa del helicobacter pylori. ¿Ok? Entonces, de este helicobacter pylori, lo que va a detectar este tubo va a ser la ureasa. Entonces, si es positivo, se va a teñir de rosadito. Eso no les van a preguntar, pero... O sea, si les digo test de ureasa, sí, no... O sea, se lo imaginan, pero no lo entienden. Aquí con un gráfico creo que ya se entiende, ¿verdad? Entonces, este es el test de ureasa. Entras con tu endoscopio. Entras con tu endoscopio. Biopsias. Esa biopsia le hace su test de ureasa. Y si sale positivo, se pinta. ¿Ok? Simple. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el helicobacter pylori, chicos? Aquí está. Aquí está. Omeprazol. Acá abajo. Omeprazol. Claritromicina y amoxicilina. ¿Ya? Memotecnia. Oca. Oca. Omeprazol. Claritro. Amoxicilina. Amoxicilina. ¿Por cuánto tiempo le doy, Christopher? Por dos semanas. Pero en el examen me pusieron 14 días. 14 días en esas semanas, pues. ¿Ya? Tratamiento. Omeprazol. Claritro. Y amoxicilina. ¿Ok? Dos antibióticos más un IVP. También les pueden poner IVP más dos antibióticos. Otra cosa, ¿cómo les pueden poner en el examen? Terapia o triple. Triple esquema de terapia. Ya. Así también les pueden poner en el examen. ¿Ok? Fácil. ¿Ya? Ahora. Vamos a ver aquí. Vamos a hacer una pantalla. En cuanto al diagnóstico que ya les adelanté un poquito. Quiero que seguían de aquí, ¿ya? Y cuando lean sus clases, lo van a entender mejor. Pero quiero, este método que yo les propongo es más fácil de entender. ¿Ya? Métodos diagnósticos. ¿Qué métodos diagnósticos hay? Hay dos. Los directos. Y los indirectos. ¿Ya? Los directos te hacen ya el diagnóstico y los indirectos son para seguimiento. Para seguir a tu paciente. ¿Ya? Miren aquí. Los directos, ¿cuáles tenemos? Ah, ya, Christopher. Tú me dijiste uno hace un ratito. Tés de ureasa. Otro. Histología. Otro. Cultivo. ¿Cómo se resumen mis métodos directos? Mis métodos directos se resumen, bueno, vamos a agarrar el test de ureasa, con tu endoscopía, tu endo, más qué? Más tu biopsia. ¿No? Claro. Tu endo con tu biopsia. Si yo, vamos a pasar ahora a los indirectos. Si a nosotros se dice que un 60% más o menos de 10 personas, el 60% de estas 10 personas va a tener helicobacter pylori positivo. Eso quiere decir que si nosotros tres nos hacemos ahorita un método diagnóstico indirecto, nos va a salir que quizás a uno de nosotros que tenemos nuestro helicobacter pylori. Así lo refieren las investigaciones. Ok, y en indirectos están la serología, que no es tan específica porque ya les comentaba, hacer una serología a los pacientes para hacer su seguimiento no es lo ideal porque ya tenemos ya nuestro helicobacter pylori. Quizás Andrea ya tiene helicobacter pylori y no serviría de mucho hacerle ya una serología, pues ¿no? Entonces, el más sensible aquí que podemos rescatar es el test del aliento. Ya, otro que tampoco nos ayuda más o menos, pero es el antígeno en heces. Más o menos nos ayuda, pero este es el más sensible. Este, el test del aliento, es el más sensible. Ok, listo. Entonces, todos estos métodos indirectos van a ser de seguimiento y eso quiere decir, es para ver si ya erradicamos qué cosa helicobacter pylori, ¿no? Erradicamos helicobacter pylori, ¿ya? Listo. Explicados los métodos diagnósticos. Hay dos, directos e indirectos. ¿Ya? ¿Cuáles me hacen el diagnóstico? Los directos. Más específico, el test de urea asa que te haces tu endocopía más biopsia. ¿Ya? Me apuntaron, ¿no? Se va, se va, se va, se va. Uno lo borra. Usualmente cuando abra una pantalla en blanco se borra. ¿Ya? Entonces, ya, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Listo. Ya, se fue. Vamos a ver acá. Entonces, aquí chicos, los factores asociados a un rol para que haga cáncer son estos tres. Aquí no hay nada que explicar, solamente es memoria. ¿Ya? Apréndanselo por si acaso, si es que les viene. ¿Ya? Los radicales libres que producirían un aumento en la tasa de mutación, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tres. ¿Ya? ¿Cómo es de que nos evoluciona mi helicobacter pylori? Y esto es, se acordarán, en patología, bueno, en, sí, en patología, ya han visto patología, ¿no? La secuencia de correa. Entonces, miren, tenemos aquí, tenemos aquí nuestra mucosa gástrica normal, ¿ok? Viene este helicobacter pylori, se empieza a colonizar, libera su reasa, libera su fosforipasa, su proteasa para hacer, borrarse la mucosa y hacer noxa. Y lo que va a hacer primero es una gastritis activa superficial. Luego, es la gastritis activa profunda. Luego, es una gastritis crónica trófica. ¿Ya? Luego, va a haber un incremento celular, va a haber una metaplasia intestinal, luego va a haber una displasia gástrica, y por fin vamos a tener un adenocarcinoma, que no se nota aquí muy bien. No les va a venir esto, solamente les puse para que entiendan, bueno, cuando ya lleven un poco más de semiología, más que nada, para que entiendan que tiene una secuencia. No es de que la noche a la mañana yo tengo mi helicobacter pylori y mañana ya voy a tener cáncer, no. Es una secuencia, y esta secuencia es en años. ¿Ok? Listo. Listo. Bueno, aquí su cuadrito de resumen tienen, directos, indirectos, ya le explicamos, y los genes, cuáles son los genes, caga y vaga. ¿Ya? Listo. Terminamos. Úlceras. Y falta solamente esta diapo, que es hemorragia digestiva. Listo, chicos. De las úlceras, ¿hay alguna duda? Por favor, confírenme en el chat para repetirla. ¿Quieren que repita algo? Algo que no hayan entendido. Todo claro, todo conforme. Ya. ¿Quieren hacer un receso de dos minutitos? ¿O seguimos? Yo normal, lo digo por ustedes, porque quizás quieren ir a estirarse las piernas o algo. Me dicen, no, ¿sabes qué, Cristóbal? Ya, seguimos nomás. Y terminamos. O damos un receso de tres minutitos, así. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Ya, ok, seguimos. Listo. Ya. A ver, vamos a tomar un poquito de agua. Ya. Ahora sí, quiero que me respondan. ¿Cuál es la primera complicación de una úlcera? Si les preguntan en examen, ¿cuál es la primera complicación de una úlcera? ¿Qué me responderían? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, Andrea? ¿Qué dice Jesús? No pasa nada si se equivocan. Es normal equivocarse. Complicación. Vamos a hacer aquí. Complicación. Complicación de úlcera. Ya. ¿Cuál es la primera complicación de úlcera? Que les van a preguntar. Este, pues. Hemorragia digestiva. Claro. Hemorragia digestiva. Es la primera. Ojo. La segunda. Que se perfore, pues, Cristóbal. Que se perfore. ¿Ya? Ojo, pregunta examen. La complicación de úlcera más frecuente. La primera, hemorragia digestiva. La segunda, perforación. ¿Ok? ¿Cómo vamos a clasificar esta hemorragia digestiva? Se va a clasificar en dos. Se va a clasificar en una hemorragia digestiva alta y en una hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Las hemorragias digestivas altas. ¿Cómo vamos a diferenciar nosotros, chicos, de las hemorragias digestivas altas y las hemorragias digestivas bajas? Lo vamos a diferenciar por el ángulo de trades aquí. El ángulo de trades. ¿Dónde empieza el ángulo de trades? ¿O dónde se encuentra el ángulo de trades? En la unión duodeno. Mira, cuarta porción del duodeno. Mira, primera, segunda, tercera. Cuarta porción del duodeno en unión duodeno-yeyunal. ¿Ok? También, si te preguntan, su chapa del ligamento o ángulo de trades también es el ligamento suspensorio del duodeno. ¿Ya? El ligamento de trades va desde aquí, desde el ángulo, sube hasta el diafragma, pilar izquierdo anterior. ¿Ok? Del ángulo de trades sale su ligamento de trades, sube hasta el diafragma y se une a la parte del pilar izquierdo anterior. ¿Ok? Entonces, todo lo que esté, miren, miren aquí, todo lo que esté arriba del ángulo de trades es hemorragia digestiva alta. Todo lo que esté abajo del ángulo de trades es hemorragia digestiva baja. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que comprende el hemorragia digestiva alta, comprende esófago, estómago y duodeno. No todo el duodeno porque justo en la cuarta, en la parte, en la cuarta porción del duodeno, en la unión esófago, perdón, duodeno y ayunal es donde empieza ahí, ¿no? Pero esófago estómago y duodeno. ¿Ya? Esófago estómago y duodeno. La hemorragia digestiva alta, chicos, puede ser de características variciales o no variciales. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la hemorragia digestiva puede ser causada porque hay una varice esofágica o la no varicial porque no hay varices esofágicas. La varicial no la vamos a ver porque eso es tema más ya de semiología. Ya lo vamos a ver cuando ustedes vayan el próximo ciclo a Medicina 1. Pero las no variciales sí son las que nos competen a nosotros, que son las causas que estamos aquí viendo. ¿Ya? Entonces, miren aquí, las hemorragias digestivas bajas son todas las que están por debajo del ángulo de traits y van a comprender el intestino delgado, el colon, recto y ano. ¿Ya? Fácil. Fácil, ¿no? Muy bien. Ah, su Christopher, ¿todas estas causas me tengo que aprender para el examen? No. Ya, no. Yo te he puesto en rojo lo que probablemente te pregunten. ¿Ya? Ojo, no te estoy diciendo de que no te aprendas todo o que no le es una repasada a todo. Ojo, te estoy diciendo que lo más frecuente que van a preguntar es esto porque estas son las causas más frecuentes. ¿Ya? Aquí estas son las segundas causas más frecuentes y aquí ya son un poco raras. ¿Ya? Más frecuente de las causas de hemorragia digestiva alta son las úlceras pépticas. Dentro de las úlceras pépticas, ¿quiénes estaban? Las úlceras duodenales y las úlceras gástricas. Otra causa, las varices esofágicas, como ya hemos estado hablando. ¿Qué son las varices esofágicas, Christopher? Mira aquí, son como unos chuponcitos, así. Son como unos chuponcitos, así, en el esófago. Son como unos chuponcitos que si se rompen esto, sangran como el diablo. ¿Ya? Incluso es una emergencia. ¿Ya? Sangran bastante. Esas son las úlceras, perdón, las varices esofágicas. ¿Ya? Me acuerdo que en mi primer, este, les cuento, pues cuando estaba en el, yo roté en el hospital Elmenara. Yo roté en el hospital Elmenara, en el primer año de medicina. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer lo que vendría a ser semilogía, nos dieron una hoja en blanco y teníamos que hacer el cuestionario del paciente. Ya eso, la historia clínica, que eso ya lo van a ver en Medicina 1. Pero me acuerdo mucho porque ese paciente que me tocó a mí era una varice esofágica. ¿Ya? Entonces, pero yo no sabía de que en ese momento era una varice esofágica porque el doctor habló con el paciente y le dijo, ¿Sabes qué? Estos son mis alumnos. Estos, por favor, te van a hacer unas preguntas, pero no quiero que le digas tu diagnóstico. Y ya pues a todos mis amigos les había tocado algo fácil y a mí me tocó una varice esofágica que en ese momento lo veía difícil. Y le empecé a preguntar, le empecé a preguntar y me empezó a decir el paciente que tenía síntomas. ¿Qué síntomas podría tener este paciente? Me dijo que cuando él empezaba a ir al baño, este, sus heces salían de color negro. Me decía también que olían feo, fétido. Este color negro era un color negro como el betún. ¿Ya? Olían feo, feo, negro me decía, negro, completamente negro. Así, ay, perdón. Así, así me decía, negro, negro, completamente negro. ¿Qué es eso? ¿Quién me dice qué es eso? ¿Qué es lo que está presentando el paciente más probablemente ahí? Esas negras, completamente negras, olor fétido. ¿Qué es esto? Melena. El paciente me está describiendo una melena. ¿Ya? El paciente me está describiendo una melena. ¿Qué es eso, Christopher? ¿Qué es la melena? Ah, son las deposiciones. Las heces negras, con olor fétido. ¿Y por qué se ponen negras? Ah, ya se ponen negras porque nosotros sabemos que en la sangre tiene su componente ferroso. Este se oxida y cuando se oxida tiñen las heces de un color negro y produce olor fétido. Ok, entonces este paciente que me estaban mandando examinarlo tenía melena y yo como había estudiado bien mi fisiopatología, ¿no? Y a ustedes también, como les estoy diciendo esto, no se les va a pasar. Una melena, chicos, es típico, típico de una hemorragia digestiva alta. Ya, ya. Datito, Christopher, ¿cómo me acuerdo de que la hemorragia digestiva alta, su sintomatología, es de una melena? Muy bien, vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar aquí, vamos a dibujar aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Un gato? No, no, es un león. ¿El león dónde tiene su melena? Vamos a dibujarlo así, ya. ¿El león dónde tiene su melena? En la cabeza. ¿La cabeza dónde la tiene? Arriba, ¿no? Arriba. Entonces, la melena es propia de la hemorragia digestiva alta. ¿Ya? Ese es un datito, la de león, la cabeza y todo eso para que se acuerde. Ya, entonces, este paciente tenía, al final su diagnóstico fue sobre varices esofágicas, hizo una hemorragia digestiva alta, tenía melena, ¿ok? Y, bueno, eso es lo que me tocó en ese día, mi primer día en el hospital. Ya, miren aquí, las úlceras, bueno, volvemos a las causas, miren las varices esofágicas. El síndrome de Mallory Weiss. ¿Qué es el síndrome de Mallory Weiss, chicos? Es un desgarro. Es un desgarro esofágico. ¿En quiénes? ¿En quiénes crees de que se van a desgarrar en pacientes vomitadores crónicos? Ojo, miren, les estoy dando los tips. Miren, síndrome de Mallory Weiss, vomitadores crónicos. ¿Por qué? Porque hay un desgarro esofágico y empiezan a sangrar. ¿Ya? Las gastritis erosivas, ¿ok? Entonces, esas son las más frecuentes. Úlceras, varices, Mallory Weiss, gastritis. Luego tenemos cáncer, esofagitis, lesión de Dielafoi, que la lesión de Dielafoi es una malformación arteriovenosa, MAF. Ectasia vascular, que la ectasia vascular es cuando el estómago empieza a tener como que se incrementa la presión dentro del estómago y empieza a ser un watermelon stomach. Es decir, que ese estómago va a tener zonas inflamadas como si fuese una sandía. Lo vamos a ver así. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, así también como hay varices esofágicas, hay varices gástricas, pero son menos frecuentes. Y bueno, las demás que tenemos aquí, las otras causas que son ya menos frecuentes. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me van diciendo. ¿Ya? Las hemorragias y gestivas bajas, las causas, no las menciona mucho el doctor, pero son preguntas, es preguntable y les ha venido en sus exámenes. ¿Cuál es la causa más frecuente en adultos de hemorragia y gestiva baja? Diverticulosis. ¿Qué son los divertículos, Cristófale? Explícame, por favor. Quiero que me expliques qué son los divertículos. Ya, yo te explico, no te preocupes. Miren aquí, acá tenemos nuestro... Vamos a ver. A sumar ya, estoy medio chueco hoy día estoy. ¿Qué he dibujado? ¿Una cabeza? Parece una cabeza, ¿no? Que estoy así. Ya, no, no es una cabeza, chicos. Miren, aquí es el colon, ¿ya? Colon derecho, colon transverso, colon izquierdo. ¿Ya? Muy bien. Miren, aquí le hacemos un zoom. Vamos a hacer una lupita. ¿Ya? Vamos a hacer una lupita. A ver, vamos a hacer una lupita. Aquí dentro de este colon vamos a ver unos chuponcitos, así como las varices, pero están específicamente en el colon. ¿Ya? Esto lo que vamos a hablar son saquitos. Son sacos. Estos sacos lo vamos a llamar divertículos. ¿Ya? Si estos sacos se rompen, también empiezan a sangrar. ¿Ok? Entonces, los divertículos son la primera causa de hemorragia digestiva baja en adultos. ¿Ya? 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 Es más frecuente encontrar los divertículos en el colon izquierdo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, geodisplasias, CCR, cáncer de colo rectal, hemorroides y polipos. Causas de hemorragia digestiva baja. Si no entienden algo, me dicen y yo explico. ¿Ya? En niños, chicos, la más frecuente es la fisura anorrectal. ¿Ya? Usualmente, ¿en quién vemos lamentablemente esto? En violación, pues, ¿no? En violaciones. ¿Ya? Intusucepción también es causa de hemorragia digestiva. Es cuando se obstruye, se mete una víscera dentro de otra víscera y se obstruye. ¿Ya? A ver cómo les dibujo acá. Es un poquito difícil dibujar. A ver, vamos a dibujar acá, sí. Acá está. Un tracto. Y lo que pasa es que hay una víscera metida ahí y se empieza a obstruir. Se hace un nudo. En el tracto gastrointestinal. Se hace un nudo. Entonces, como se hace un nudo, se empieza a obstruir, se empieza a inflamar, se empieza a lacerar y empieza a dar un hemorragia. ¿Ya? Puede haber también divertículo de Merkel. De Merkel es un divertículo, pero es un rezago. ¿Ya? No es un divertículo verdadero porque no tiene una de sus capas. ¿Ya? No tiene todas las capas que tendría la mucosa, la mucosa, la muscular, la cerosa. No tiene la cerosa en el divertículo de Merkel. ¿Ya? En síndrome hemolítico-urémico, que esto ya lo van a ver en pediatría, y pólipos. ¿Ya? Lo que quiero que se acuerden son las causas más frecuentes. En niños, fisura anorectal. En adultos, en divertículos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como habíamos visto, melena, ¿qué era? Eses negras. En matemesis, ¿qué es? Vómitos sanguinolentos. O en borro de café. ¿Ya? Vómitos sanguinolentos o en borro de café. Apunten porque eso les va a ayudar en medicina y en simología. ¿Ya? Miren, chicos, no los quiero confundir, pero a veces en la hemorragia digestiva alta se puede presentar hematoquesia y sangre oculta. ¿Ya? Pero si le dicen en, perdón, hematoquesia, que lo vamos a ver en un examen de sangre oculta. ¿Ya? Pero si les dicen hematoquesia, quiero que piensen en hemorragia digestiva bajas. ¿Ya? No les quiero confundir ahorita. No es momento de que ustedes sepan esto de que en hematoquesia también se puede presentar en hemorragia digestiva alta. Ténganlo presente, pero por el momento, para fisiopatología, quiero que aprendan esto de amarillo, que es melena y hematemesis, hemorragia digestiva alta. Hematokesia, hematoquesia, rectorragia, por un sangrado crónico, hemorragia digestiva baja. ¿Ya? ¿Y qué es la hematoquesia, Christopher? Miren aquí, debajo del león, voy a dibujar aquí, voy a dibujar mis heces, ya, voy a dibujar mis heces así, ya. La hematoquesia es las heces, pero con restos de sangre. El color está normal, pero tiene restos de sangre, tiene manchas de sangre, sí. ¿Ok? Es unas, son heces combinadas con sangre, pero que no se tiñen de negro, tienen puntos de sangre, a eso lo llamamos hematoquesia, propio de una hemorragia digestiva baja. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver. Se ha unido justo su compañera, Silvana. Hola, buenas noches, Silvana. Hola, ¿qué tal? Se me pasó la hora. No te preocupes, ya justamente todo esto está grabado y ya estamos aquí en esta partecita justo de hemorragia digestiva. ¿Ya? Entonces, miren, la hemorragia digestiva alta, ¿cuáles son sus factores de riesgo? Como estábamos viendo, miren, las úlceras, que tengo una úlcera previa, que el paciente tenga mayor de 60 años. Ah, ya, sí, no te preocupes, Andrea, igual todo esto está, ya vamos a acabar igual, y todo esto está grabado, ¿ya? Los factores de riesgo, que sea un paciente añoso, que tenga mayor de 60 años, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, recordemos de que es un factor agresivo. Es un factor agresivo para lo que vendría a ser las úlceras, ¿ya? Los corticoides también, el alcohol y el tabaco, ¿ya? Acuérdense que el alcohol y el tabaco hacen de que esa úlcera, esa herida que tú tienes, no cicatrice de manera tan rápida. En cuanto a la hemorragia digestiva, aquí los factores de riesgo es de que, bueno, más que factores de riesgo son datos, que hay un sangrado activo o recurrente, y bueno, hay una prolongación del tiempo de protrombina. ¿Qué pasa aquí? Si ustedes les dicen, aquí, en lo que vendría a ser la hemorragia digestiva alta, para que ustedes diferencien, es un sangrado agudo, ¿ok? En las hemorragias digestivas altas, usualmente, no siempre, pero por ahí lo pueden sacar, que es un sangrado agudo. En cambio, las hemorragias digestivas bajas, es un sangrado crónico, ¿ya? ¿Ya? Pregunta de examen, ojo, manejo, manejo, es pregunta de examen y les ha venido bastante, ¿ya? No le he puesto en amarillo, pero es pregunta de examen, por favor. Manejo es diferente a tratamiento. ¿Por qué es diferente a tratamiento? Porque el manejo es lo primero que tú haces con el paciente cuando llega a ti, a tus brazos. Si mi paciente, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Si mi paciente llega sangrando, así, le han herido, está sangrando, ¿qué es lo que vas a hacer primero? ¿Lo vas a tratar? A ver, vamos a tratarle su úlcera, a ver, para que esté bien. Bien, ¿o vas a manejar ese paciente su sangrado? No, hay que mantener la presión, hay que hidratarlo. Hay que buscar la causa de ese sangrado. Lo primero que tú tienes que hacer es el manejo. Entonces, si un paciente te viene por una hemorragia digestiva, ya sea alta o baja, ¿qué tienes que hacer primero? Mantenerle la presión. Ya, Christopher, ya. Muy bien. No quiero que baje su presión arterial. Ya. Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Le coloco vía periférica para meterle cristaloides. ¿Qué vías periféricas? Dos. Perdón, ¿cuántas vías periféricas? Dos. ¿Qué? Dos, Christopher. Claro. Una en cada brazo. Le pones una en cada brazo, la vía periférica, una en cada brazo. Christopher, no puedo ponerle vía periférica en cada brazo, por lo tanto, no puedo ponerle líquidos. Ya, no te preocupes. Si no puedes meterle por vía periférica, le pones por catéter venoso central. Una vía central. ¿Ya? Muy bien. En cuanto al laboratorio, chicos, una hemoglobina menos de 7. Aquí, esto ya merita una transfusión de paquetes, de paquetes globulares. Transfusión sanguínea. ¿Cuánto me sube un paquete globular? ¿Quién sabe? ¿Cuánto de hemoglobina me sube un paquete globular? Más o menos 1,5 de hemoglobina. ¿Ya? Eso para la vida, eso les preguntan a cada rato en medicina, en semiología, les preguntan a cada rato eso. ¿Ya? Miren, preferentemente, chicos, y aquí lo vamos a acercar un poco. Pero, ya, preferentemente, chicos, no se usa la sonda nasogástrica porque hay riesgo de perforación. ¿Ya? Pero, si es que le quieres poner, como todas maneras, tu sonda nasogástrica, en su teoría les dicen de que se puede ingresar, pero ahí en el momento se retira. Rápido. ¿Ya? Pero es una molestia también para el paciente, ¿no? Pero, y hay riesgo de perforación también. Entonces, Entonces, es este, a ver. ¿Alguien tiene una duda? Creo que han escrito en el chat. Ah, ya, no, creo que, ya, listo. Entonces, cuando tenemos una hemoglobina menos de... Este, Christopher. Sí, dime. Yo, ¿podrías explicarnos un poquito más en qué consiste esta transfusión de PG 1.5? Ah, ya, mira. A ver, supongamos de que a ti te dosan la hemoglobina. ¿Ya? Lo normal que te debería salir es más de 11, 12, ¿no? ¿Qué pasa si tú a tu paciente que viene sangrando por una hemorragia digestiva? ¿Qué pasa si tú le dosas su hemoglobina? Ya, le dosas su hemoglobina, le pides un examen de sangre, ves su hemoglobina. ¿Qué pasa si sale menos de 7? Ah, ya. Si sale menos de 7, es un candidato, es un paciente candidato a que le hagas una transfusión de sangre. Eso en medicina lo llaman paquetes globulares. ¿Ya? Le tienes que pasar paquetes globulares, le tienes que hacer una transfusión sanguínea. ¿Ya? Lo que les decía aquí del 1.5 es de que si yo le pongo un paquete globular y mi paciente tiene 7 hemoglobina, le va a subir 1.5 aproximadamente. Entre 1.5 y 2, así siendo más generosos. ¿Ya? Entonces, a mi paciente que ya tuvo una hemoglobina de 7, por ejemplo, y le pongo un paquete globular, ¿aumentaría cuánto? A 8.5, ¿no? Ya. No le quiero poner un paquete globular, le quiero poner dos paquetes globulares. ¿A cuánto aumentaría? A 10. Ahí el paciente ya está un poquito más estable. Pero, ojo, este es el manejo. Porque si yo no trato, a ver, supongamos, a ver, Silvana, supongamos de que a mí me han, bueno, para todos, supongamos de que a mí me han metido un balazo. ¿Ya? Me han metido un balazo y estoy sangrando. ¿Qué pasa si le pongo transfusión de paquetes globulares para que yo deje de sangrar? ¿Le pongo sus cristaloides? ¿Le pongo su, le pongo su vía periférica, todo? ¿Qué pasa si yo le pongo eso, pero no corrijo mi herida de bala? ¿Qué va a seguir pasando? Va a seguir bajando. Claro, va a seguir sangrando y va a seguir bajando la hemoglobina, por más de que yo le ponga paquetes globulares, por más que yo le ponga mis cristaloides por vía periférica, va a seguir sangrando. Por eso es el concepto de manejo. El manejo del paciente es para sacarlo de ese peligro, para estabilizarlo. Una vez que ya lo estabilizo, ya me pongo a pensar en las causas. Ah, ya a ver, ya lo estabilicé. Vamos a pensar en estas causas que están aquí. A ver, puede ser una úlcera que se ha perforado, puede ser una varice esofágica, puede ser una gastritis, puede ser un síndrome de Mallory-Weight, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí recién, cuando mi paciente ya esté estable, ahí recién ya paso al tratamiento. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, gracias. Ya, no se preocupen, cualquier cosa me van preguntando. Ya, ¿qué más? Entonces, les estaba diciendo de que usualmente no se le pone zona nasogástrica, pero en su teoría les dicen de que sí se puede poner y si se pone, se retira ahí mismo. ¿Ya? Y por lo pronto le tienes que hacer una endoscopía lo más rápido posible. ¿Ya? Conjunto con todo lo que haces, le haces su endoscopía lo más rápido posible. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí ya una vez estable el paciente, una vez estable el paciente, ya le hiciste su endoscopía lo más rápido posible. Aquí está su endoscopía del tratamiento también. ¿Ok? En el tratamiento también. Y ya en la endoscopía, como le metes una camarita por la boca, ya empiezas a ver la lesión in situ. Ya ves, ya pues, ves, entras con el endoscopio y ya ves que hay una úlcera. ¿Y por qué les dicen de que esto también es un tratamiento? Claro, porque miren. A ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una... ¿Por qué les dicen que es tratamiento también endoscopía? ¿Por qué? A ver, miren. Acá está mi esófago. Vamos a dibujar una varice esofágica, que ya les dije que es como un chuponcito. ¿Ya? Y vamos a dibujar, vamos a simular que el endoscopio está entrando. ¿Ya? El endoscopio está entrando. Entra, entra, entra. Y justo ve. Tiene una camarita acá. Y ve. Ve. Ahí ya. El doctor ve que hay una varice ahí esofágica. Ya. Acá. Ya encontré la varice esofágica. ¿Ya? Son como chuponcitos. En realidad este chuponcito no debería estar así. Está así, mira. Vamos a borrar esto. En realidad este chuponcito debería estar así, pues. Adentro. ¿Ya? Así. Ya. Entonces el doctor ve ese chuponcito. Ve esa varice esofágica. Entonces vamos a dibujarla acá, la varice. Y aparte de ver con el endoscopio, se puede tratar. En este caso, el endoscopio tiene como, tiene como, vamos a dibujar acá el endoscopio, tiene como manitos aquí. Que el mismo médico lo puede manajar. Y en este caso de las varices esofágicas, lo que va a hacer es clamparlo. Le pone así como un clip y lo clampa para que deje de sangrar. Y a veces le pone su, su dosis de pinefrina. Y ese es un ratito extra. Solamente les hago este ejemplo, chicos, para que entiendan de que el endoscopio, que es este, es tanto para diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Ahí mismo cuando yo entro, veo la lesión, trato. ¿Ok? Pero eso ya es cuando una vez, ya que mi paciente ya está estabilizado. ¿Ok? Ya lo puedo tratar ahí. Bueno, ¿qué más puedo agregar aquí? Y en este tratamiento, aquí también puede ser tratamiento farmacológico. Ya hemos estado viendo con el licobacter pylori, el tratamiento de las úlceras pépticas, que puedo dar inhibidor de bomba de protones, ranitidina, ¿no? Ranitidina y todo eso. ¿Ok? Por ejemplo, puedo hacer la cirugía, si es que se complica, más mi paciente, pero solamente cuando, bueno, y tratar de elevar mi pH mayor de 6 con bicarbonato, por ejemplo. ¿Ya? Tratar de elevar mi pH mayor de 6. ¿Qué más? Aquí, en el hemorragia digestiva baja, chicos, ya no entras por la boca, entras por el ano. ¿A través de qué? Es igualito, es como un tubo, igualito que la endoscopía, pero a diferencia de que entras por la boca, entras por el ano. Se llama colonoscopía. Aquí también te hace su diagnóstico y tratamiento. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos es una angiografía. No encuentro nada, le hago una angio. ¿Ok? La angiografía es un poco más invasiva. ¿Por qué? Porque en la colonoscopía, bueno, entras, entras por el recto, ¿no? Entras y ya vas viendo, ¿no? Pero en la angiografía es un poco más, este, invasiva porque tienes que encontrar, puedes, entras por la arteria femoral, por ejemplo. Y es un poco más invasivo ya. Entonces, en ese sangrado, si es que hay un sangrado activo, la ventaja de la angiografía es que la puedes embolizar. ¿Ya? Ese sangrado lo puedes tratar, lo puedes embolizar. Siempre, obligado, si en el internado te van a pedir que hagas, es un TR. ¿Qué es eso? Un tacto rectal. Obligado. Para ver si mancha o no mancha tu guante, le haces un tacto rectal. ¿Ok? Le haces un tacto rectal. Si tu guante sale con sangre, ya tienes que pensar quizás en una, tienes que ver, ¿no? La hemorragia digestiva alta, la hemorragia digestiva baja. Probablemente sea una hemorragia digestiva baja. ¿Ok? Pero es importante que le hagas tu tacto rectal al paciente. ¿Ya? Entonces, por último, chicos, ya para terminar, pregunta de examen. Pregunta de examen, ojo, la clasificación de Forrest. ¿Ya? La clasificación de Forrest. ¿Qué me evalúa la clasificación de Forrest? ¿Me evalúa el pronóstico de residiva? ¿De qué? De la hemorragia digestiva alta. Ojo, alta. Esta clasificación de Forrest no es una clasificación clínica, es una clasificación endoscópica, porque tienes que entrar con tu endoscopio para ver. ¿Ya? ¿Qué me evalúa? Pronóstico de residiva. ¿De qué hemorragias? Las altas. Las digestivas altas. ¿Cómo entro? Con mi endoscopio. ¿Ya? Entonces, Forrest lo clasificó así. 1A es porque cuando yo entro a la endoscopía, veo un sangrado a chorro. 1B es porque yo veo un sangrado babiante, o sangrado también llamado laminar. 2A es porque yo veo un pasito visible. 2B es porque yo veo un coágulo herido. 2C es porque ya veo un tapón de, bueno, una hemantina con base necrótica. Y 3, un tapón de fiorina, que ahorita les explico. ¿Ya? Entonces, miren esto, chicos. Este porcentaje, este porcentaje que está acá, ¿ya? Este porcentaje que está acá. Dudo que le pregunten, porque según la bibliografía va cambiando. Incluso si ven en sus diapositivas, es diferente a lo que está acá. No tan diferente, pero es un poquito diferente. Pero lo que quiero que se acuerden siempre de que el 1A es el que tiene alto riesgo. Mayor, mayor porcentaje de residiva. ¿Ok? Miren, les he puesto de rojo para ver cuáles son los altos riesgos y les he puesto de verde para ver cuáles son los que tienen bajo riesgo de que me vuelva a salir o que vuelva a sangrar. Perdón. Que vuelva a sangrar. Estos son de bajo riesgo. ¿Ya? Entonces, miren, del 1A hasta el 2B son de alto riesgo. Del 2C al 3 ya es de bajo riesgo. ¿Cuál es el que tiene más pronóstico de residiva? El 1A junto al 1B, pero más específico el 1A. 67, 95% de residiva. ¿Cuál es el que tiene menos pronóstico de residiva de que vuelva a sangrar? Este. El lapón de frivirina. La búlcera. La búlcera. Una búlcera limpia. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a dibujar acá. Este vendría a ser el 1A. Este vendría a ser el 1B. Vamos a ver. Voy a escribir. Estoy escribiendo así porque después no me dejo escribir. Aquí cuando le hago zoom. ¿Ya? Así que lo voy a escribir así primero. Este es 2B. Este es 2C. Y este es 3. Acá lo voy a escribir 3. Ya. Vamos a ver zoom. ¿Qué ven aquí? Ya entramos con el endoscopio y vemos un sangrado activo, a chorro. Esto es un proceso que está sangrando ahorita mismo nomás. Es un sangrado a chorro. Vemos eso y vamos a decir que es 1A. Especificación de Forrest 1A. ¿Ya? Si el sangrado no está chorro, pero sigue sangrando de una forma laminar. Miren, acá está el endoscopio. Se ve acá el endoscopio. De una forma laminar, vamos a decir que es un sangrado babiante o Forrest 1B. Si ya pasamos a la segunda clasificación, 2. En el 2A, lo que vamos a ver es que miren, aquí ya se está cicatrizando un poquito, pero vemos aún el vaso visible, vemos un vasito visible. Igual esto es, esto nos dice de que hay un alto riesgo de que vuelva a sangrar. Es Forrest 2A, coágulo, perdón, vaso visible. Aquí, en el 2B, tenemos un coágulo ya de sangre, un coágulo adherido. Esto vamos a hacer un, vamos a llamarlo un Forrest 2B, coágulo adherido. En el Forrest 2C se ven puntos de mantina, se ven bases necróticas. Miren, ya se empezó a necrotizar, bases necróticas. ¿Por qué? Por todo el proceso de sangrado, se forma todo lo que vendría a ser las bases necróticas. Eso es el Forrest 2C. Y por último, ya cuando empieza a sanarse el paciente, hace ya un tapón de fibrina, y aquí ya la úlcera está limpia. Miren, los bordes están limpios, ya no está sangrando. Es un Forrest 3. 3. Ya. Christopher, ¿me va a venir esto en el examen así con dibujitos? No. ¿Qué me puede venir entonces, Christopher? Esto. 1A. ¿Qué significa 1A? Sangrado de chove. ¿Qué significa 3? Tapón de fibrina. ¿Qué me indica el coágulo herido? Un alto riesgo. ¿Qué me indica la mantina con base necrótica? Bajo riesgo. Muy poco probable que te vengan los porcentajes, porque como les digo, cambia según la literatura, pero por si acaso, ahí se los pongo. Listo. Acabamos, chicos. Acabamos. ¿Hay alguna duda, chicos, con lo que acabo de explicar? ¿Quieren que repita algo? ¿Quieren que repita algo? ¿Hay alguna duda? Ya hemos hecho hoy día úlceras y hemorragias digestivas. Sí, todo en orden. Si quieren que repita algo. Del páncreas, ¿explicaste algo? Veo acá la imagen del páncreas. Ah, ya, mira. Lo que pasa es que aquí les había dicho a los chicos, a ver. Mira, las hemorragias digestivas son dos, altas y bajas. Entonces, ¿cómo diferenciamos una alta de una baja? Lo diferenciamos por su origen. ¿Dónde va a ser su origen las altas y las bajas? Tenemos que ver el ángulo de traits. Y aquí vamos a hacerlo. Mira. El ángulo de traits, ¿dónde se ubica? El ángulo de traits se ubica en la unión. Miren, acá, mira, acá está el duodeno. Primera porción del duodeno. Segunda. Tercera. Cuarta. ¿No? Entonces, en el ángulo, el ángulo de traits se encuentra en la unión duodeno yayunal. Aquí, más o menos. ¿Ok? Entonces, todo lo que esté arriba del ángulo de traits, todo lo que esté arriba, como acá les puse, todo lo que esté arriba del ángulo de traits es una hemorragia digestiva alta. Y todo lo que esté abajo del ángulo de traits es una hemorragia digestiva baja. ¿Quiénes comprenden la hemorragia digestiva alta? El esófago, el estómago y el duodeno. ¿Quiénes comprenden la hemorragia digestiva baja? El intestino delgado, la parte del intestino delgado a partir del yuno, el colon, recto y ano. Esa era la explicación. Ok, gracias. Voy a escuchar los restos. Sí. Sí, este... Sí, pues, este... Ahí, ahí... Bueno, ya está grabado ahí. ¿Ya? Si no has entendido algo o quieres que te explique algo de esta parte de hemorragia digestiva, Silvana, con gusto. ¿Ya? Sí, conmigo. Lo de úlcera, sí. Ya, y sí, te pediría, por favor, que ya lo veas en el video, porque es un poco larguito. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, a ver, vamos a parar. ¿Te parece si paramos la grabación? Porque igual la grabación está ahí. Ya, perfecto. Bueno, Jesús ya se... Jesús ya se fue ya. Vamos a detener la grabación, ¿ya? Gracias. Gracias.